...que nos representa además, que en todos los días se va, se va México. Más fuerte aplauso para Adelie Madrid, por favor, que representa a nuestro país. Y por supuesto, con este jean que tiene, The Mahan Jeans, se ve espectacular Adelie Madrid. ¡Sensacional! ¡Maravillosa! ¡Fantástica! ¡Increíble! ¿Quieren que siga? ¿Puedo seguir? Tengo más adjetivos calificativos para decir. Si usted quiere ver este modelo de jeans, puede ingresar a la página web www.mahajeans.com ¡Uh! ¡Con gorril! ¡Hasta el chibolo le trae a la horra! ¡Todo! ¡La cosa fue increíble! ¡Para todos los gustos, Adelie Madrid!